Dicen que aquí en el Mercado Borbón anda el famoso Pato, el higuista. Por eso nos vinimos a buscarlo. ¡Vamos! ¿Qué pasó, Pato? Amigo, ¿se ha visto al Pato? Sí, claro. Acaba de pasar ahí. Allá va, vea dónde va. Pato, ¿de qué? ¿De qué? ¿Claro? ¿Cómo hace el fútbol? Rosita, ¿se ha visto al Pato? Acaba de pasar. ¿A dónde se fue? Cogió para allá el rincón. ¿Dónde está la cepa? ¿Ya hay Pato? Ay, ay, pero si usted no es el Pato López. No, yo soy Pato Poveda. ¿Y también juega fútbol? No soy tan bueno para el fútbol, pero sí para la cocina. ¿Cómo así? Así, claro. Mi comida enamora. ¿Eso en serio? Claro, si gusta para que vea. ¿Vamos y probamos? Vamos y probamos. Eliezer Poveda, conocido en el Mercado Borbón como Pato, Pato, ahora sí, bien chaneadito ya para lo que es la cocina, ¿verdad? Sí, sí, ahora sí vamos a entrarle a la cocina. ¿Usted cómo conquistó a su esposo? Con la cuchara. Pato, ¿cuánto tiempo tiene usted de trabajar aquí? Ya yo vine aquí en el año 86. Tengo ya, ¿qué? Como 35 casi. ¿Cuál es? ¿En la cocina? En la cocina. Sí, anteriormente tenía un negocio aquí en el tramo central. Tenía una refresquería. Después tuve comidas ya, que fueron desayunos, almuerzos, vendía ceviche, comidas rápidas. Pero más que todo, la refresquería fresco natural en toda clase. Aficionado a la pesca deportiva. Pato enamora a quien prueba su cuchara y su ingrediente secreto es el amor. Pues Eliezer ve la vida como una segunda oportunidad. Yo tuve en el 2006, tuve una cirugía corazón abierto. Hicieron un reemplazo de válvula aorta. Tengo una válvula mecánica. ¿Usted es un medio robocop? Sí, ahorita tengo 16 cirugías. ¿En el corazón? No, tengo, bueno, el corazón. Después de que me hicieron al corazón, salí, estuve con 6 cirugías más seguidas ahí para evitar alguna infección o algo que fuera a tener problemas con la válvula. Ah, entonces tiene más vías que un gato. Ah, sí, ya no son 7 vías, son 16. Gracias a Dios, es una bendición que Dios me haya dejado llegar hasta los 48 años y espero llegar a los 100. Kimberly, ¿es cierto que el pato es bueno para la cocina? Ah, sí, buenísima. Así me conquistó él a mí. ¿Qué fue lo que le hizo? Me hizo un arroz, un camarones. ¿Y para el fútbol qué tal? Ah, no, para el fútbol no sirve, solo para la cocina. ¿Tiene buena mano? Ah, buenísima, se lo recomiendo. A mí me dijo el pato que usted estaba en de luna de miel. Sí, es cierto. Y no solo de luna de miel, estamos esperando bebé también. Voy a ser papá, sí, ya por cuarta vez. ¿Está bien empunchado? Claro, eso, el corazón, nada, dicen que es lo mejor que hay en esa operación, sí, claro. ¿Le funcionó bien ahora? Claro, esa válvula, esa válvula, no está en 100%, está como un 200. ¿Y por qué a usted le dicen pato? La pregunta del millón, ¿por qué a usted le dicen pato? Aquí hay un amigo, un buen amigo, bueno, gracias a Dios tengo demasiado, esto es una familia para mí, el mercado, el mercado Ormón, es una familia a todos, pero tengo un amigo que se llama Miguel Ángel, le decimos Langui. Él fue el que me puso así, no sé por qué, pero desde hace años atrás soy muy conocido como el pato aquí en el mercado. ¿Le dieron pato y así se quedó? A mí me quedé, así me quedé pato. Para mí es un regalo de Dios que me haya dado ese don de la cocina. No he estudiado, pero sí he trabajado con muchos cocineros y he trabajado en colegios privados, he trabajado en escuelas cocinando, pero sí me gusta el mercado, el mercado me gusta porque para mí es, como le digo, es lo que Dios me lo ha dado. No, esa es mi casa, primero que nada, llegar a mi negocio y antes de prender la luz, cerrar mis ojos y darle gracias a Dios. Primero porque he luchado mucho en mi vida, me ha dado, como le digo, tengo 16 cirugías, he salido de muchas y aquí estoy de pie y creo que es el poder de Dios y todos los días le doy gracias a Él. Vivir cada día, este pato sabe que en su cancha es el rey de la cuchara y que será muy difícil que la noten un gol cuando de cocinar se trata.